hola hola amigos como pueden observar estos son los primeros pasos para hacer palometas para cortina para que su casa se vea mejor organizada en cuanto a las cortinas se refieren estos son los primeros pasos como pueden observar luego los próximos pasos que quizá no se ven ahí pero que había de hacer después eso es cola que se le pega después que se le pega cola se deja por equi tiempo hasta que la cola pegue bien luego se ajusta con tornillos o puntillas y luego se le da lija para que pierda el filo de los bordes palometas para cortinas ahí está mis amados en este nuevo vídeo tutorial de jonathan y algo más suscríbase a este canal comente de like y no se pierda los próximos vídeos cierto que están lindas las palometas o están quedando lindas deje su comentario y Gracias. 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 Gracias.